a políticos, a presidentes, a representantes, etcétera, etcétera, etcétera. Los multó por más de 2 mil millones de dólares. Odebrecht pagó, participó en las investigaciones y ya, después de eso, logran el pago, echan a Latinoamérica todo a este balde de situaciones que hacen que los presidentes comiencen a decir aquí no va a trabajar más Odebrecht, hacen discursos, otros no, son más permisivos, permiten que Odebrecht siga trabajando, etcétera. Pero Estados Unidos ya pasó la página y Odebrecht sigue trabajando en ese país. Ese es el reporte que tenemos. En 2014 estalla uno de los escándalos de corrupción de mayor impacto en Brasil y coincidencia en varios países. Se trata del caso Lavallato, que consistió de cómo la empresa Petrobras necesitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas. Y estos presupuestos millonarios adquiridos se desviaban en porcentajes en sobornos para empresarios y políticos. Ante este escándalo en Brasil, Estados Unidos inicia su investigación, ya que dos empresas mencionadas están relacionadas con la bolsa de valores de ese país. Una de esas empresas es Braskem, la petroquímica, donde tiene la mayoría de acciones Odebrecht, y la propia compañía de ingeniería Odebrecht, empresa constructora que había sido considerada líder mundial y que operaba en más de 27 países. Esta investigación del Departamento de Estado se debe a que estas compañías cotizaban las bolsas de valores de allá, país donde se sanciona la violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero. La investigación del Departamento de Justicia señaló que estando en territorio norteamericano, los empleados y agentes de Odebrecht tomaron las medidas para seguir su sistema corrupto y utilizaron bancos de Nueva York para realizar transferencias a sus compañías offshore y así lavar el dinero. Sorprendentemente, esta investigación no mencionó que funcionarios estadounidenses fueran sobornados por estas compañías y Odebrecht admitió ante Estados Unidos haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero y con ello acordó en contribuir con la justicia, dando a conocer las irregularidades que cometieron en estos países. Admitiendo su culpabilidad en estos hechos, Odebrecht logra aminorar el costo que le significaría ser condenados en un proceso judicial en Estados Unidos. O sea, en ningún momento hacen mención, ni siquiera para mencionarlo, simplemente que Odebrecht tiene operación en Estados Unidos actualmente y lo mencionan, es como si no existiera dentro de ese documento. Pero ellos siguen trabajando. El 17 de abril del 2017, prácticamente cuatro meses después de dar a conocer su investigación, Estados Unidos cerró el caso de Odebrecht penalizando a la compañía con una multa de 2.600 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos se quedaría con 93 millones, 2.391 millones lo recibiría Brasil y 116 millones Suiza. En paralelo, la compañía Brasken, considerada como el brazo petroquímico de Odebrecht, fue condenada a pagar 632 millones de dólares. Lo que ocurre es que si tú no cumples, evidentemente tú vas a la cárcel y te inhabilitan, en el caso de Odebrecht en particular, que es lo que más le preocupaba, era el tema de la posibilidad de seguir cotizando en la bolsa de valores de los Estados Unidos, que representa uno de los mercados de valores más importantes del mundo. Pasó muy poco tiempo después de la investigación por corrupción para que Estados Unidos volviera a utilizar los servicios de Odebrecht. En marzo del 2017, a solo tres meses de que el Departamento de Justicia diera a conocer el caso por sobornos extranjeros de la constructora brasileña, y mientras Latinoamérica se enteraba de cuáles campañas habían sido financiadas, se anunciaba trabajos de ampliación de la carretera de Miami 836, en inglés conocida como State Road 836 o Dolphin Expressway, una concurrente ruta de 24 kilómetros que conecta el centro de Miami con el Aeropuerto Internacional de Miami, y cuyas mayores y más recientes intervenciones han quedado bajo la firma de la multada y acusada Odebrecht. El modelo de persecución penal que existe en ese país permite que los fiscales puedan llegar a acuerdos con las partes que están involucradas en un caso penal que provoca que no se produzca una condena que lo inhabilite. Ahora mismo Odebrecht tiene tres proyectos en ejecución en Estados Unidos, y todos están en Miami-Dade, específicamente en su portal oficial Odebrecht tiene dos proyectos que están en la carretera ya mencionada y una obra de manejo de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. Queda claro que Estados Unidos cerró este capítulo de sobornos a países extranjeros a la utilización de sus bancos para el lavado de activos, pero los políticos y funcionarios de los países latinoamericanos involucrados reaccionaron a las acusaciones con medidas rápidas y cancelando contratos con la brasileña. Como presidente de la República he tomado las siguientes medidas. Primero, he ordenado con un decreto legislativo que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan contratar con el Estado. No vamos a permitir nunca más el tráfico de influencias, no se van a recibir sobornos, nos vamos a acabar con la corrupción. En efecto, el 23 de febrero del 2017, tan solo un mes después de que Estados Unidos revelara cómo operaba la constructora brasileña, el gobierno de Perú mencionó la cancelación de un contrato de construcción de un gasoducto con Odebrecht, por falta de respaldo financiero de la empresa. Además, antes de terminar el 2017, México, Panamá y Panamá se sumaron a la lista de países que cancelaron contratos con Odebrecht. Colombia, el único país que en diciembre pasado inhabilitó por 10 años a Odebrecht, además de hacerla pagar una multa de 250 millones de dólares. El tema de la corrupción es algo que es una debilidad, vamos a decir, de lo que son los estados latinoamericanos. Y, por ejemplo, en Perú se pudieron involucrar cuatro ex vicepresidentes y también el principal candidato de la oposición, que es la hija de Fujimori. Mientras, aquí en República Dominicana acordaron multa para Odebrecht y que ésta contribuyera en el proceso penal contra imputados, sin que esto implique que la constructora deje de operar. De hecho, hubo algunas intenciones por parte de la sociedad civil para evitar que Odebrecht siguiera operando en el país, hasta una marcha verde. Pero esto no importó, siguió hacia adelante y, de hecho, construye Punta Catalina. En el mismo Brasil, punto de partida de toda esta investigación, y que Odebrecht se comprometió a devolver 697 millones de dólares, conquistó el 19 de marzo del 2018 un contrato para edificar las obras de expansión de una termoeléctrica en Río de Janeiro, obra valorada en 175 millones de dólares. Pero le va a ser difícil el asunto del nombre y la imagen, no solamente que yo te prohíba ejercer tu actividad aquí, su nombre ya ha sido empañado, muy empañado. O sea, y nadie se va a querer, conociendo a los políticos, acuérdate que la esposa del César no solamente tiene que ser seria, tiene que aparentarlo, entonces ya todo va a estar, ya va a estar sucio cualquier contrato que tú hagas con Odebrecht. La promesa de que Odebrecht siga operando en Latinoamérica sin que vuelva a ofrecer dinero ha quedado en acuerdos judiciales que aparentemente facilitaron la identificación de sobornados. Pero qué garantía tenemos de que los nuevos gerentes de esta compañía u otras no ofrezcan dádivas a nuestros funcionarios a cambio de contratos, más conociendo la idiosincrasia de estos países donde son los funcionarios los que exigen ser favorecidos.